Mi nombre es Claudia Yasmín Barrantes Acosta, pertenezco al restaurante Tolima, situado en la Plaza de Mercado. Mi cargo es oficio general. Tanto mis compañeras como mis jefes se sienten muy orgullosas de la labor que hacemos como compañeras todos los días, del aseo, el trato que le damos a los clientes y lo primordial, la higiene que mantenemos. Los clientes nos manifiestan que se sienten seguros en el momento de venir a consumir, porque el sello verde garantiza que tenemos una buena práctica de higiene y que cumplimos con todas las normas. Desde la Secretaría de Salud de Boyacá, la invitación para cada uno de los restaurantes y establecimientos de preparación de alimentos, de los cuales no tienen el sello verde, es que sigan mejorando, sigan cumpliendo con los hallazgos generados en cada uno de sus conceptos sanitarios, para que todos le apunten al color verde. Yo les recomiendo que cumplan con todas las recomendaciones que le hacen los de la higiene, mantener sus cursos de manipulación de alimentos, tener su soña limpia, mantener el establecimiento organizado, cumplir con todas las normas que nos dejan y capacitarnos día tras día. Para los que tienen semáforo amarillo y naranja, la invitación es que sigan haciendo sus acciones correctivas con respecto a los hallazgos que ya se les generaron, se les explicaron que cumplan con el plan de saneamiento básico, sus programas de limpieza y desinfección, residuos sólidos, control de plagas, abastecimiento de agua, certificados médicos y certificados de manipulación de alimentos, que es muy importante y es en lo que la gran mayoría de estos establecimientos tienen algunas falencias. Gracias.